Yo no quiero mi ploma en la sala, ni quiero boletas para ti Yo quiero quedarme en mi casa una noche de estas hasta el amanecer Yo no quiero un millón en la bolsa, ni un carro de loncha secreta Yo quiero pasarme las horas tomando sus manos de la dieta a la diez Con ella, con ella, con ella Ay mamá, ay mamá, ay mamá, como la quiero Y su agua me guía, su luz me ilumina, su boca me encanta, su luz me mata Ay mamá, ay mamá, ay mamá, como la quiero Yo ya no podía creerlo, no podía, la quiero a mi lado, entonces te esperaba con ella, 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 ella Yo no quiero un futuro seguro, ni quiero olvidar el aquel Yo quiero quedarme en mi casa, ni un muro y meterme con ella y ser marido y mujer Ay mamá, ay mamá, ay mamá, como la quiero Y su agua me guía, su luz me ilumina, su boca me encanta, su boca me levanta Ay mamá, ay mamá, ay mamá, como la quiero Yo ya no podía creerlo, no podía, la quiero a mi lado, entonces te esperaba Ella, 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 ella Yo no quiero un plomo en la sala, no quiero boletas muy bien Yo quiero quedarme en mi casa, la noche de ella, hasta el amanecer Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, como la quiero Con sus ojos me guía, su luz me ilumina, su boca me encanta, su voz me levanta Ay mamá, ay mamá, ay mamá, como la quiero Yo ya no podía creerlo, no podía creerlo, no podía creerlo, no podía creerlo Con sus ojos me ilumina, su boca me encanta, su voz me levanta Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, como la quiero Yo ya no podía creerlo, no podía, la quiero a mi lado, entonces te esperaba Ella, 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 ella Ay mamá